Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Cule, la arañita favorita del barcelonismo y el gran defensor del barcelonismo con la honestidad, integridad, sin falserías, sin esconder, sin camuflar, sin hacer ver que todo va bien porque vivimos en un mundo de utopía y mágico y unicornios con nada, diciendo la verdad porque la verdad es la única forma de defender al Barça, la única, el que no quiera la verdad, lo siento mucho pero es un cagón, no hay más, es así de simple, o sea si no tienes capacidad de enfrentarte a la verdad, la definición es cagón, no hay más, si no búscalo en Wikipedia, vamos a ver cómo parece, definición de no sé enfrentarme a la verdad, dos puntos, cagón. Bueno, vamos a estar hablando de Jules Koundé, joyas Koundé, tu joyería de confianza y Ronald Araujo porque aquí hay algunas novedades que han salido hoy y que justamente han salido en algunos lugares, en redes sociales y tal, pero yo lo he escuchado hoy porque estaba en directo, en el directo de Gerard Romero en el programa Guisantes, si ya sé que se llama Gijantes pero me da igual, yo le amo Guisantes porque como nunca me voy a invitar a ese programa, pues no pasa nada, sé que me tiene una tirria que flipas y como hay mucha gente que me tiene tirria, lo único que voy a hacer es seguir fomentando esa tirria porque estoy hasta la polla de los egos que hay en esta industria del mundo del fútbol, pero hasta la polla, o sea, ha llegado un punto en que, mirad, el más listo de todos, a pesar de que también tiene un ego que no le cabe en el pecho, es Mr. Seitan, que este no colabora con nadie y bien que hace, ya te lo digo yo, y bien que hace porque es verdad que yo he tenido la suerte de conocer a muchos youtubers cojonudos, que pienso que son cojonudos, pero los que están arriba, los de las más altas esferas, y no hablo de Manquer, porque Manquer es cojonudo, verdaderamente tío, olvídate, olvídate de esta gente porque están, son divos, están en otra esfera, están en otra onda, que quizá con razón, quizá están en el Olimpo y es normal que estén ahí arriba, pero no son uno de los nuestros y cuando digo los nuestros me refiero que no son como tú, como yo, que somos simples aficionados, porque yo me sigo sintiendo y sigo pensando y sigo creyendo y no me voy a bajar de este burro que yo soy un simple aficionado, que yo aquí mi función es la voz del aficionado, el que busque un profesional de la comunicación, entonces guisantes, entonces guisantes y tal, aquí el que quiera ir a la cafetería con el amigo a escucharle hablar mierda o decir lo que sea del cuñadismo, como queráis llamarle que harías con un amigo en una cafetería, ese soy yo, eso es lo que tenéis que esparcer por ahí, el canal del Spider, cuidado cómo lo definís porque os vais a equivocar, el canal del Spider, en parte la idea la defino yo, luego me puede salir mejor o peor, bueno, dicho esto, vamos a estar hablando de Koundé porque justamente en guisantes han dicho que el Arsenal está dispuesto a venir por el Barça, pero, como siempre, como siempre, la noticia es esta, que me hacía gracia porque digo yo también tengo exclusivas, luego os voy a tirar mis exclusivas, la exclusiva era el Arsenal de arte taquera Jules Koundé, el Barça le ha dicho que no es transferible, pero que si le hace una oferta imposible de rechazar, pues que lo traspasarán, claro, porque si es imposible de rechazar, no la puede rechazar, porque es imposible de rechazar, ya está implícito y que dependerá también porque, claro, aquí el Barça tiene claro que sólo va a salir uno, o Jules Koundé o Ronald Araujo, los dos no. O sea, el Barça tiene claro que si sale uno de los dos, puede salir, puede salir, si llega una mega oferta por uno de los dos, saldría, pero nunca los dos. Si me preguntas a mí quién prefiero que salga, si Araujo o Jules Koundé, y me tengo que decantar y estoy en el bar con mi idea, pues te tendría que decir que preferiría vender a Jules Koundé, y te lo voy a explicar. No porque piense que Jules Koundé no tiene nivel para estar en el Barça, porque sí creo que tiene nivel para estar en el Barça. Yo creo que Jules Koundé no es un mal fichaje, a pesar de que creo que pagamos un precio excesivo. No es un mal fichaje. Pero, pero, si tengo en cuenta lo que costó y tengo en cuenta lo que cobra con respecto a Araujo, que justamente Araujo, seguramente una de las cosas que le hacen dudar de si seguir en el Barça, es decir, hay gente como Koundé, hay gente como Íñigo Martínez, hay gente como no sé quién, que están cobrando un pastizal, ya sea porque han venido sin traspaso, caso de Íñigo Martínez, o ya sea porque se hizo un traspaso muy elevado, como Jules Koundé, están cobrando más que yo, y yo que soy prácticamente el mejor jugador de la defensa del Barça, y no soy el mejor pagado. Esta es una anomalía que normal que Araujo le haga ruido y que normal que Araujo, por mucho amor que le tenga al Barça, pues pueda considerar que no es justo. Bueno, yo también lo consideraría injusto si estuvieran sus zapatos. Entonces, el Barça tiene esta disyuntiva de decir a cuál vender, y repito, por salario y por rendimiento, yo preferiría vender a Jules Koundé, me quedaría antes con Ronald Araujo. Pero es una preferencia personal, no es que tenga nada en contra de Jules Koundé, porque yo pienso que es un jugador que es muy bueno, que sobre todo me gusta más de lateral derecho que de central. De central, ahí sí que te digo que de todas, todas prefiero a Araujo, a pesar de que Jules Koundé tiene un poquito mejor de salida, también ha cometido pifias, que a veces no lo comentamos porque parece aquí que el único que ha pifiado es Araujo con la tarjeta roja con Barcolá, pero aquí, si revisamos algunas jugadas de Jules Koundé como central y algunos errores, te sacas un vídeo de dos minutos, por lo menos, ya te lo digo, solo de la temporada pasada. Entonces, bueno, nada, Arteta parece que le interesa el fichaje de Jules Koundé y todo dependería de la propuesta económica que le hagan al Barça y la propuesta económica que le hagan al jugador, porque evidentemente el jugador en el Barça está cobrando un pastón y es lo que le pasa a muchos jugadores que han venido a golpe de talonario, que como tienen un muy buen salario, no hay Dios que los pueda fichar, porque entre el traspaso y la ficha del jugador, muchos equipos no pueden asumir la compra del jugador y si el jugador es muy bueno, no pasa nada, porque te lo quedas y punto, pero si el jugador no rinde, tienes un problema porque no lo puedes vender de ningún modo y ya hablaremos de este tema en el siguiente vídeo cuando tratemos el tema de Ferran Torres, que os lo voy a comentar en otro vídeo porque ha hecho unas declaraciones en Raku y bueno, vamos a comentar porque también su valor de mercado se ha desplomado de forma alarmante, no solo con la oferta esa del Newcastle de 15 más de 5, sino que hay más noticias que luego os cubro. Entonces, bueno, el Barça, la noticia es esta, Arteta, el Arsenal, estarían interesados en Jules Koundé, yo creo que no es el único equipo Premier que podría estar interesado en Jules Koundé, de hecho es más, yo creo que en la Premier, interesados por jugadores del Barça, creo que estarían por Araujo, por Jules Koundé y por Christensen, yo creo que la Premier quiere recuperar a Christensen porque además está haciendo una Eurocopa de puta madre, bueno, él personalmente la está haciendo de puta madre. Bueno, así que nada señores, decidme vosotros qué pensáis de esta noticia, el hecho de que el Arsenal viniera, ¿cuál de los dos jugadores preferiríais vender? ¿Araujo o Koundé? Teniendo en cuenta que el Barça le ha dicho al Arsenal, dice la noticia de Guisantes, que depende, depende de la oferta y depende de Araujo, porque si Araujo no renueva y lo van a vender este verano, entonces el Barça prácticamente blindaría completamente la salida de Jules Koundé y el que lo quisiera comprar tendría que directamente ir a por la cláusula de restricción porque el Barça en ese contexto donde el señor Araujo se fuera al Manchester United o al Bayern de Múnich o a cualquier otro equipo de Europa, entonces el Barça no permitiría la salida de Jules Koundé porque entonces ya la defensa quedaría muy mermada para la temporada que viene en cuanto a efectivos, todo y que hay un cierto overbooking, lo que pasa que hay un overbooking con jugadores que el Barça no quiere ver ni en pintura, Lenglet no lo queremos ver ni en pintura, Eric García no lo sé, veremos a ver en pretemporada qué piensa Hans y cuando le voy a entrenar, Íñigo Martínez, que tiene contrato y parece que lo quiere cumplir, está a cubar sí, bueno, hay telita aquí, hay telita. Bueno señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman culé, chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spiderman y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spiderman y soy culé.